y esta mañana el ámbito deportivo en el mundo ha sido sacudido por una muy mala y lamentable noticia el astro argentino del fútbol diego armando maradona falleció este miércoles en su residencia en argentina estaba convalesciente de una reciente intervención quirúrgica en el cerebro y el pelusa murió a los 60 años de edad la información fue revelada y confirmada por su agente amigo y abogado matías morla diego armando maradona sufrió un cardo un paro cardiorrespiratorio fulminante estaba ya le digo convaneciente en su vivienda en la provincia de buenos aires había sido operado le digo por un hematoma en la cabeza el pasado 11 de noviembre fue dado de alta los médicos le habían pedido que quedara más tiempo en el hospital para observación pero maradona prefirió descansar en su casa donde lo ha sorprendido la muerte esta mañana diego armando maradona fue sin duda uno de los personajes considerado por millones en el mundo como el máximo exponente del fútbol para otros para algunos ha sido pues una figura incluso más destacada que pele a quien se le considera el rey permanentemente comparado con los dotes futbolísticos de su coterráneo leo messi quien juega actualmente para el barcelona en fin cada quien tendrá su opinión pero sin duda diego armando maradona fue un fuera de serie un único y pues jugador que fue por el mundo fue polémico su vida y fue tan intensa quizá como su carrera futbolística fue el quinto de los hijos del albañil diego maradona y de su madre dalma salvadora franco nació un 30 de octubre de 1960 en villa fiorito un asentamiento pobre en el sur del área metropolitana de buenos aires y pues llegó al fútbol profesional allá en argentina fue fichado por el boca juniors en 1981 después de ahí emigró a europa primero a barcelona en españa y después a italia con el lápoli con quien tuvo pues probablemente su carrera más exitosa así que ha sido muy triste esta noticia sin duda el presidente de argentina alberto fernández ha decretado duelo nacional de tres días en argentina tras la muerte de esta leyenda del fútbol argentino diego armando maradona más tarde en este programa tendremos un enlace con paco chimal hasta la redacción de coronistas puntocom para recoger pues las diversas reacciones que ha habido sobre el esta noticia que ha conmocionado sin duda al mundo deportivo y en general a los medios informativos ha sido una pues figura de alcance mundial que ha obedecido y que obligado incluso a reacciones pues en prácticamente en todo el mundo por ser quien fue diego armando maradona descanse en paz ya lo comentamos hace un momento paco una noticia que ha pues cubierto prácticamente todos los espacios informativos y redes sociales en el mundo de ese tamaño lamentablemente así pasa no con las con las grandes personalidades en vida como que se nos olvida que allí están y lo que hicieron y cuando y cuando se van entonces nos nos empieza como abrazar el tamaño que tenía su su legado no si por supuesto y además en este en esta época tan polarizada roberto y y no me refiero solamente a este dos mil veinte hablo de esta generación en donde ese se polariza lo que fue extracancha y y también se en diosa lo que hizo dentro del terreno de juego más allá de todo eso roberto me parece que es bien bien complicado que alguien mayor a los diez años no sepa quién es diego armando maradona por lo que representó sobre todo en la década de los ochentas con con argentina y con el napoli a mí particularmente roberto me tocaron ya los últimos años de del astro argentino yo yo recuerdo por ahí haber visto algún algún partido con el napoli en lo que era y me visión seguramente tú lo tendrás más claro lo que lo que ahora es tv azteca y aquel mundial de estados unidos mil novecientos noventa y cuatro en donde se lo llevan terminando el encuentro después de haber marcado ante nigeria y bueno pues da positivo para sustancias prohibidas pero dentro del terreno de juego desde el setenta y ocho roberto ya querían que que participara con la selección albiceleste lo que hizo en españa ochenta y dos y por supuesto llevó a la cúspide al punto más alto aquella selección argentina en nuestro país en mil novecientos ochenta y seis con la mano de dios con un partidazo ante inglaterra en un contexto bien complicado por el tema de la guerra de las malvinas con una argentina que como país venía de sufrir temas políticos también bien bien complicados con juan domingo pero qué podemos decir de digo armando maradona me parece que dentro y fuera de la cancha roberto ha sido un referente y por eso es complicado mantenerse alejado de la muerte a los 60 años de digo armando maradona si efectivamente como lo como como lo planteas es un hombre que pues fue coincidiendo su carrera su carrera este es muy prolífica importante carrera futbolística con eventos sociales y políticos muy importantes en el mundo efectivamente aquí en en méxico en en el 86 me parece que lo vimos en su mejor momento o sea en el mejor momento antes día de de la crisis con el tema del consumo de drogas que lo atrapa finalmente después del mundial y previo al mundial en los eeuu que termina con este esta escena tristísima no en la que en la que lo pues van sobre él porque no de no no había otra fueron sobre él en el anti doping y este y terminó no no cerrando el mundial y esto paco me parece no sé si estás de acuerdo terminó me parece que para las nuevas generaciones eclipsando un poco lo que se le reclama a un jugador porque no sé si está creo que lo hemos platicado aquí recientemente no esta idea de que un jugador pues tiene que dar es un jugador una figura pública de ese tamaño tiene que dar ejemplo y y diego armando maradona lo dijo incluso lo comentaba hace un momentito en un se lo dijo a emir costurica en una en un documental se lo dijo este yo fallé en eso y es algo que me pesa mucho no el tema de su adicción que le cobra hasta el último momento de su vida no estaba en una recaída justamente por abstinencia no es correcto roberto los los reportes desde argentina eh versan sobre eso no sobre sobre una cuestión de de abstinencia y si en el pasado reciente ahí sí me tocó verlo roberto a escasos medio metro en el estudio corregidora cuando vino con dorados de sinaloa hay que recordar que también tuvo una carrera como técnico de hecho dirigía esgrima y la plata allá en argentina pero acá en dorados si no lo han visto roberto sé que no es viernes pero que les podemos recomendar en netflix la serie de maradona que hace con compañeros reporteros de allá de de tv azteca con jesús rodríguez amigo personal además eh hacen un recorrido de cómo vive diego armando maradona en méxico que dentro de tantos escenarios que ha habido es uno más porque llega culiacán no y entonces todo el mundo decía llega a la a la meca del narcotráfico llega a la a la meca de la cocaína qué va a pasar con diego armando maradona y cómo se va involucrando y entonces toda la gente de sinaloa que es una que es gente maravillosa lo arropa y de pronto lo ves este cantando rolas del chapo de sinaloa no por ejemplo o o celebrando muy a la usanza mexicana era un tipo carismático era un tipo querible y dentro del terreno de juego roberto yo creo que aquellos partidos contra el barcelona con el barcelona mejor dicho en donde se quita tres o cuatro rivales está frente a la línea de gol y todavía hace un par de recortes para definir con su pierna izquierda que era la buena aquel gol contra contra inglaterra esa canción de opus en donde está en san paolo roberto con las con las agujas desabrochadas en en life is life no se llama la rola y entonces además va al compás de la música si se pierde de vista todo esto y en el tema en el tema personal roberto yo yo te lo he platicado como profesional de la psicología pero yo te puedo decir que no legitimo no entiendo porque no sé lo que vio pero puedo darme cuenta que el contexto histórico social y lo que se le endilgó a diego armando maradona no fue fácil al grado de que él mismo reconoce que después de venir de un barrio muy muy pobres roberto porque de verdad era muy pobre llegó a tener todo el dinero del mundo y llegó a ser uno de los hombres más poderosos del mundo en la década de los ochentas de los hombres más poderosos del mundo sí 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 eso de eso no hay duda y se lo dice en este fragmento nosotros lo compartimos en una nota que esté una reseña muy breve por supuesto que habrá muchas cosas sobre maradona se lo dice a costurica le dice yo sabía que en el fútbol me iba a ir bien lo sabía desde muy chico lo tenía muy muy con muy convencido no sabía que iba a probar la cocaína dice me duele mucho tengo la boca amarga dice por el tema y dice y la gente me ve y puede opinar que me ve bien o que me siento mejor o que etcétera dice pero nadie sabe cómo me siento porque nadie está dentro de mí de que fuerte lo que dice no porque finalmente es un ser humano que solamente él pudo haber entendido y comprendido lo que significaba ser esa enorme figura ese referente mundial no maradona quien no pues eso lo que tú dices quien no conoce a maradona pero lo que él persona el ser humano sentía pensaba le hacía falta le sobraba solamente él no y que además roberto esa esa sangre esa personalidad que muchas veces se le ha reclamado a un tipo como leonel messi llegó armando maradona la tenía roberto por eso por eso llegó a donde a donde llevó a argentina hay una nota me parece que la tomó la gente de claro y directo roberto que hace la publicamos en su 60 aniversario fue en octubre apenas se llama maradona el más humano de los dioses y es la visión de eduardo galeano de de del escritor eduardo galeano de cómo admiraba a a diego armando maradona y él también si me permite este te leo un un enunciado en donde dice no había demorado en darse cuenta de que maradona era insoportable la responsabilidad de trabajar de dios en los estadios desde el principio supo que era imposible dejar de hacerlo roberto en en términos psicológicos y perdón por insistir si te pone la investidura de dios es insoportable y entonces insisto no legitimo pero uno puede ver desde un lugar distinto porque maradona fuera de la cancha vivió como vio y bueno suma lo que platicábamos en 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 el mundial de rusia dos mil dos mil dieciocho en conexión nacional no aquellas escenas en donde se ve a un maradona desbordado evidentemente intoxicado roberto algunos vídeos que circularon hace algunos meses en donde se le ve desnudo no se cuidó la gente que estaba cerca de él no se cuidaba pero dentro de la cancha hizo lo que quiso roberto y debe ser uno de los futbolistas más talentosos que han que han pisado este planeta sin duda para mí el mejor para mí es una opinión personalísima no es es mi opinión para mí el mejor y respeto muchísimo las opiniones de todos los de todos los demás